Lenín y televidentes, como se pueden dar cuenta en las imágenes, así luce Zapatosa Cesar desde las 7 de la noche. Imagínense, así de oscuro luce Zapatosa Cesar como están observando ustedes en las imágenes. El corregimiento de Zapatosa Cesar atravesa por muchos problemas, entre ellos está el fluido eléctrico, el cual es deficiente. Los zapatoseros están cansados de tantos apagones y del sube y baja de la energía. Los afectados son los tenderos quienes deben tomar la dolorosa decisión de botar los productos lácteos, carne, frutas y verduras por las constantes interrupciones de la energía eléctrica, la cual se va y regresa a los 3 o 4 días, cuando regresa su voltaje es insuficiente e inestable para encender un ventilador y por supuesto para encender enfriadores, neveras y demás electrodomésticos. A la señora Antonia Toña Pedroso, una de las tenderas y habitantes de Zapatosa, los bajones y las interrupciones constantes de energía le han quemado sus enfriadores y neveras, que utiliza en su tienda para guardar bebidas heladas. Y según ella está a punto de cerrar las puertas de su negocio porque no aguanta tantas pérdidas económicas. Los zapatoseros le hacen un llamado a Electricaribe Seccional Cesar, al gobernador de este departamento, al alcalde del municipio de Tamalameque, a los distintos candidatos a la alcaldía del municipio de Tamalameque y al consejo para que trabajen en conjunto y solucionen esa problemática que agobia a la comunidad de Zapatosa. Desde hace muchos años atrás, Electricaribe por su parte instaló unos contadores, cables y postes nuevos para supuestamente solucionar el problema de las interrupciones de la energía. Pero esto ha sido en vano, ya que el servicio sigue siendo pésimo, según manifestó Daniel Oñate, otro de los zapatoseros afectados a quien los zapagones le quemaron dos veces los ventiladores nuevos.